Y estamos... ...tus contraseñas. Desconfía de avisos publicados en las redes con enlaces, rifas o premios a nombre del banco. Escribe siempre la dirección antes de ingresar al banco y no uses enlaces que lleguen por correo. Por tu seguridad, no dejes que te sorprendan. Para regresar a Maracaibo, los que vayan para allá. Matazo grande por el jardín derecho. Atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Talmadge Nonnery. Se trae dos para la goma y la guaira se va arriba. Dos carreras por cero. Otro momento.